Comenzaron los roces al interior de Morena. El diputado Gerardo Fernández Noroña reclamó que no se le esté cumpliendo el acuerdo para repartir cargos entre quienes compitieron en el proceso interno de Morena, el de las corcholatas, para definir la candidatura presidencial. A través de un video, el legislador dijo que los otros aspirantes del proceso ya aseguraron nombramientos en el próximo gobierno o en las cámaras, pese a sus malos resultados en las encuestas, en las encuestas que hizo Morena con tres casas encuestadoras. En tanto, Claudia Sheinbaum reconoció el apoyo de Fernández Noroña en la coalición, aunque no le aseguró un puesto en su administración, ni tampoco que va a ser el coordinador de los senadores de Morena, que es lo que reclama en todo caso Gerardo Fernández Noroña. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, Ricardo Monreal recibió el respaldo de Marcelo Ebrard y al menos 20 legisladores más para coordinar el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y convertirse en el presidente de la Junta de Coordinación Política durante la siguiente legislatura. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña remetió en contra de Morena por no cumplir los acuerdos pactados en el 2023 cuando se definió que Claudia Sheinbaum sería la coordinadora de la defensa de la transformación. Después se convirtió en precandidata y luego en candidata oficial y ganó la presidencia de la República. Hoy es la virtual presidenta electa. Gerardo Fernández Noroña, que es diputado del PT y fue vocero de Claudia Sheinbaum en esta campaña y ya después de su triunfo, sobre todo en la campaña, más bien ya después hay muchos otros voceros. Pero él exigió definir al coordinador de la mayoría del Senado mediante una encuesta o bien pues respetando los acuerdos que según él se pactaron, porque como quedó arriba, quedó en tercer lugar básicamente Fernández Noroña. Es decir, le ganó a Monreal y le ganó a Dan Augusto López en estas encuestas internas, por lo que pues como va a ser senador, si no tendrá un cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el gobierno federal, pues dice él que le corresponde según los acuerdos y pactos. La coordinación parlamentaria del Senado, pero bueno, pues esa parece que la trae en la bolsa a Dan Augusto López. Así lo dijo ayer muy enojado e indignado Gerardo Fernández Noroña. No es el tema que yo esté o no en el gabinete. No es el tema, ¿eh? Más, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si a Dan Augusto o yo. Porque como dicen que estamos empatados, porque hay quien dice que yo estaba en el tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él, pues que se haga una encuesta, y punto. Y ya, resuelto. Pero, este, y si me invitan, eso es, este, hubo acuerdos, se deben cumplir, y si no se cumplen, pues se toma nota y punto. Y frente a estos reclamos, Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, aclaró que Gerardo Fernández Noroña va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento, sin embargo, no dijo nada sobre si va a ocupar o no un cargo en su gabinete o en su equipo de trabajo. Así lo comentó. A ver, Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerisisisísima. Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entraron o entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT. Entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Por cierto, la virtual presidenta de México mantiene en suspenso la sucesión en las Fuerzas Armadas, aunque descartó que sean mujeres quienes ocupen estos cargos, ya que no hay generales de división o almirantes mujeres. Normalmente son almirantes y generales de división. Hasta el momento no hay ni generales de división mujeres ni almirantes mujeres. Y hay que también respetar a la propia institución. Así mismo se dieron a conocer los resultados de los diálogos por la transformación que implementó durante su campaña, los cuales serán una base para el plan de gobierno que ejecutará en los próximos seis años. En total se conformaron de tres ejes estos diálogos que engloban temas de agenda pública como son combate a la corrupción, derecho a la salud, derecho de las mujeres, derechos sociales y de bienestar, disciplina fiscal, política exterior, reforma judicial y soberanía energética, entre otros. El ejercicio de diálogos por la transformación fue un ejercicio político y un ejercicio académico e intelectual. Nos permitió interactuar con diversos sectores de la sociedad en todo el territorio nacional durante los meses de diciembre a mayo, finales de mayo pasado. Pues ya comenzaron los primeros problemas en medio de esta transición política y me refiero a problemas de Morena, del partido en el poder y de los partidos aliados. Sabemos que hay distintas corrientes dentro del movimiento, se lo preguntamos aquí en su momento hace unos días a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, sobre estas fracciones, corrientes, grupos al interior del movimiento de la 4T, que cada uno tiene su forma de ver las cosas, su propia ideología. Hay quienes están más del lado radical, hay quienes están más en el centro, más moderados o incluso quienes opinan también de forma distinta, aunque son parte del movimiento. A ver, para empezar, ¿cómo se podría entender una alianza entre Morena, el PT? Pues quizás sí el Partido del Trabajo, que es un partido que ha jugado como bisagra de los partidos en el poder, pero no se diga el verde ecologista. ¿Cómo se entiende una alianza entre el verde y Morena? Pues solamente por intereses políticos electorales, como lo vimos ahora en las elecciones del 2 de junio. Allí seguramente va a haber asuntos que van a tener también sus diferencias con las reformas que vengan, no solo la judicial, pero la reforma política que pretende eliminar a los plurinominales, que pretende evitar que los legisladores puedan reelegirse, lo mismo que los alcaldes. En eso no está de acuerdo el verde desde entrada, desde ya, no está de acuerdo el Partido Verde ni el PT. ¿Por qué? Pues porque los relegaría y prácticamente los pondría en la antesala de su desaparición, de su pérdida del registro. En fin, vamos a ver cómo se trabaja todo esto. Pero antes de que comiencen todos estos debates, pues ya hay asuntos internos como este que ya le mencionaba de Gerardo Fernández Noroña, que pues él reclama para él la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, en lugar de Adán Augusto López, porque quedó en tercer lugar y Adán Augusto quedó en quinto, me parece, y Monreal en cuarto. Entonces, ya, escuchamos lo que dijo Claudia Sheinbaum, que pues eran de ellos de Morena, no del PT o del Verde, como fue el caso de Noroña y de Manuel Velasco. Pero ya desde ahora están comenzando los jaloneas por esos cargos, por esas políticas que se van a implementar el próximo sexenio. Y vamos a ver pues a cuántas presiones adicionales se enfrenta Claudia Sheinbaum, porque la primera gran tarea que tendrá es reunificar a todo el movimiento de la 4T, que hoy tiene pues un solo líder y se llama Andrés Manuel López Obrador, su fundador, a quien sí le hacen caso, está por verse si cuando tome las riendas del gobierno, Claudia Sheinbaum, pues le van a hacer caso o la van a ver efectivamente con el mismo respeto que Andrés Manuel López Obrador, como la líder del movimiento o no, o solo le van a decir que pues es la presidenta constitucional del país, pero no la líder del movimiento, no la líder moral de la 4T y de Morena. Entonces, vendrán más fricciones, más jaloneos, más problemas en el paraíso, ahora sí que tomando en cuenta pues todo lo que se llevó Morena en las elecciones del 2 de junio, el carro completo en las cámaras y en los congresos locales, en los estados de la República y por supuesto con la votación con la que llegó Claudia Sheinbaum, que ciertamente pues si bien apuntalada por el presidente López Obrador, por Morena, por todo el movimiento, por la operación que hicieron los gobernadores a nivel estatal y los siervos de la nación, en fin, una operación, mire, enorme para que se lograran esos 36 millones de votos que ciertamente le dan legitimidad a Claudia Sheinbaum para ser la líder del movimiento y la presidenta de la República a partir del 1 de octubre, pero eso no va a quitar que haya problemas internos en Morena, en la coalición, pero sobre todo entre los liderazgos de ciertas corrientes, por ejemplo los ideológicos, los moneros que ahora entrevistaron al presidente López Obrador ahí en el Chamuco TV, una cosa así creo que se llama, y que son ideológicos, esos son los que, a ver, son los que dan las clases a quienes quieren entrar a Morena para decirles por dónde va la ideología, en qué es lo que tienen que pensar y cómo tienen que dirigirse a las audiencias con respecto a los temas ideológicos de Morena, ahí está el Pedro Miguel, los moneros, Rapey y muchos otros de estos que son de la jornada o que estaban en la jornada y ahora están en algunos otros lados en estas revistas del Chamuco y que entrevistaron recientemente al presidente López Obrador y que pues le hablaba mucho del tema de cómo no zigzaguear en este segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, entonces están estos los ideológicos, los que adoctrinan para que me entiendan bien, los adoctrinadores del movimiento y están quienes son más moderados, están los tabasqueños, están los que vienen con López Obrador desde hace mucho tiempo, están los del grupo de Claudia Sheinbaum con los que ha trabajado desde Tlalpan, la Secretaría del Medio Ambiente, desde su jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces entre todas estas fracciones que hay en el movimiento, pues vendrán las fricciones y ya comenzaron con Gerardo Fernández Noroña, vamos a ver cómo se pone de aquí a septiembre y de aquí al primero de octubre que tome posesión Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional.